Lo encontramos con un barrio deteriorado, olvidado, olvidado, porque digamos, si vamos al caso, Salto se fundió a partir del barrio, que esto era cuartel cuarto, hasta la plaza, comisaría, todo. Después se fundieron barrios y Salto siempre fue olvidado. Hay barrios que hace 3 o 4 años que se inauguraron y ya tienen todos los requisitos mejorados, y acá el barrio está olvidado. Pero quizás la gente que estaba no se comprometía en eso. Yo sí, yo me comprometo. Yo laburo, hago mi trabajo, vengo, le pongo el empeño, porque ese es mi compromiso. Y la gente también se compromete a eso. Y tengo mucha gente del barrio que me da una mano, me dicen, mirá, hay que ir a revocar, hay que ayudar, esto del otro, vamos, nosotros te damos una mano. No queremos nada, cambia, solamente el bienestar para el barrio. Y queremos que cambie. Esa es la ideología de uno y pensar lo mejor para todo, ¿me entendés? Caído, está todo deteriorado, pero esto, como le digo, el empeño de uno está. Colaboramos con todo lo que podamos. Ahora se van a hacer cosas a beneficio para acomodarlo, para sacarlo adelante, no para olvidarlo, porque la primera comisión, creo, de los barrios que se armó, fue el trocho. Y fíjense, vayan a cualquier comisión, si está iguales. Creo que la más olvidada es esta, pero no es olvidada, porque quizás muchos mienten, dicen, no, pero no, no son las cosas así, está a la vista de la gente, como yo le digo. Yo tomé la responsabilidad esta, bueno, lo voy a cambiar, pero lo voy a cambiar, necesito el apoyo de la comunidad, más de la intendencia. La intendencia, yo hablé con el intendente, el intendente está dispuesto a darme una mano en todo lo que es necesario. Como me dijo él, lo que escribo, con la mano no lo borro, con el codo bueno, creo en su palabra. Él está dispuesto a ayudar al barrio. Pero es como yo le digo, necesito la colaboración de ustedes, sino uno hace lo que puede, pero a veces es imposible remar contra la corriente. Pero si todos ponemos un granito de arena, todo se puede, el querer es poder. Listo, muchísimas gracias a ustedes. También quería dejar asentado esto, el tema de los galpones, los subastis, los galpones esos que están deteriorados, que está todo desarmado, que hay pudrición ahí, hay una pudrición que cuando empieza a avanzar el calor, hay gente que no puede ni sentarse afuera de la casa. Los ratones, impresionante, está a la vista de todo, de día, y a ver si toman conocimiento del hecho ese, del peligro que corre la gente. Por ahí hay niños que van a casa en Paloma, se suben arriba, se caen. ¿Quién se va a hacer responsable? A veces me pregunto eso, ¿quién se va a hacer responsable? Y quiero que, no sé, que de última lo desarmen, lo lleven a algún lado, que hagan algo para el bien común de toda la comunidad del barrio.